La deferencia de atendernos el doctor Carlos Fara, analista político y presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Bueno, Carlos, al margen, no sé si estaba escuchando algunas de las cosas que dije, yo quizás con un título le voy a disparar para que usted diga lo que tenga que decir. ¿Esta gente esté en una u otra bancada? ¿Piensan que todavía están en campaña? Bueno, de alguna manera sí, ¿no? Digamos, acá hay un error conceptual de pensar que cuando uno, digamos, asuma en el gobierno, es una mera continuación de la campaña electoral. Lo cual es un, como decía, es un error conceptual. Hay un título, digamos, muy tratado en la literatura del tema, hace más de 20 años, que se llama la campaña permanente, ¿no? Pero teniendo en cuenta que cuando uno llega al gobierno sigue de alguna manera trabajando en un posicionamiento de largo plazo. Pero el tema es que la opinión pública, cuando uno llega al gobierno, lo empieza a evaluar con criterios distintos, ¿no? Porque en la etapa de la campaña, digamos, todo el mundo acepta que se pueden decir algunas cosas, digamos, un poco excesivas, en promesas, etcétera. Pero bueno, hoy forma parte de la cuestión. Cuando uno pasa a la etapa del gobierno, la gente le empieza a pedir decisiones y, por supuesto, los resultados. Los resultados, claro, exacto. Vayamos de los votos a los resultados. Claro, totalmente. Ahora, cuando, digo, obviamente los resultados no están nunca de la noche a la mañana, la gente es consciente sobre eso, ese no es el punto. El punto es si lo vea el gobernante de turno enfocado realmente en los problemas o si lo ve, yo diría, como demasiado preocupado por la confrontación, ¿no? Y menos por lo que tiene que ver con la cuestión de fondo. Me da la impresión, digamos, de que frente a este traspié político que tuvo esta semana, que lo puede tener cualquier gobierno, el problema acá es doble, ¿no? Por un lado, un gobierno que es el más débil parlamentariamente es del 83, que debería haber tomado nota de eso. Esto fue una decisión de la sociedad, no fue una decisión de nadie en particular. Y por el otro lado, el hecho de que el gobierno en esta situación, digamos, luce desempoderado, ¿no? Luce que no tiene, yo diría, la habilidad política necesaria como para sortear los problemas que se le va a presentar. Carlos, salvo algunos casos muy puntuales del gabinete, ¿se estarán dando cuenta que un gobierno no se puede conformar solo con tiktokers? Bueno, a ver, de alguna manera, yo, digamos, siempre pensé que los primeros tiempos iban a ser complicados no solamente por la crisis económica, sino por el aprendizaje que el gobierno necesita, el propio presidente que nunca ocupó un cargo político ejecutivo. Entonces, en ese punto, digamos, a mí me parece que, digamos, es probable que esté incomodando cuenta de algunas cuestiones. Pero, digo, si uno toma en cuenta que el ministro de infraestructura sigue siendo el ministro, aunque se lo echaron porque no tienen con quién reemplazarlo burocráticamente, la verdad es que se generan muchos interrogantes respecto de esta cuestión. O la manera en que, los problemas que ya había tenido el gobierno antes de la aprobación de la ley en general la otra semana. Uno pensaría que van tomando nota de algunos errores. Hasta acá da la impresión, digamos, de que están un poco reacios al reconocimiento de errores. Ahí, en el medio de todo esto, bueno, se barajó la posibilidad de una consulta popular que entraña un doble riesgo, o un riesgo también para el oficialismo, porque si no le sale bien, ¿qué hace? ¿No es cierto? Y además, ¿consultar qué? La ley sí, la ley no. Consultarle a una población que en una gran proporción, vamos a hablarlo claro, sobre todo jóvenes que salen de una secundaria que no saben ni interpretar textos, van a interpretar una ley de 600 artículos, y además, insisto, entraña en riesgo que si a pocos tiempos de asumir sale una consulta popular y le sale negativa al gobierno, ¿qué hace? ¿Cuál es el próximo paso? Claro, totalmente de acuerdo. Distinto fue la situación en la cual, digamos, se sometió a una consulta el acuerdo por el IBI, porque era el acuerdo sí o el acuerdo no. Es más, lo sometió a Alfonsín sin tener el apoyo constitucional, porque no estaba incluido en la Constitución todavía la consulta popular. Claro, totalmente, fue una propuesta política, claramente. Ahora, bueno, hay una limitación, digamos, ¿no? Porque una consulta no la puedes sostener de cualquier manera, digamos, hay una serie de vericuetos constitucionales que el presidente tiene que respetar, pero más allá de eso, son 300 y pico de artículos sobre cosas muy complejas. No es un tema puntual que uno podría estar a favor o en contra, como por ejemplo, como si fuera el aborto, ¿no? Entonces, cuando pasan este tipo de cuestiones, es muy difícil, digamos, que quede del todo claro que se está votando. Y además de eso, el gobierno cobra el riesgo de que la gente enojada con la situación en general le vote en contra, no necesariamente porque esté en desacuerdo con todo, sino sencillamente porque le está dando un mensaje al gobierno. Que le vote con el bolsillo. Que le vote con el bolsillo. Claro, totalmente. Imagínese la situación dentro de que se vote, no sé, dentro de un mes o un mes y medio, más allá del costo que esto tenga, y la polémica que pueda destantar, lo cierto es que si dentro de un mes y medio la gente está como muy fastidiada con la situación económica, le puede votar en contra, sencillamente porque es un voto de advertencia sobre cómo van las cosas, no sobre la ley en sí misma. Ahora, el tema es cómo sigue esto. Se recompone, vuelve el diálogo, cuando vuelva el presidente de su gira por Israel y ahora por Italia, ¿qué hace? ¿Se sientan a la mesa? Porque la verdad que Guillermo Franco parece el Dibu Martínez, se la pasa atajando penales. Claro, claro, claro. Bueno, ese es un tema, cuando el negociador parece que no tiene carta blanca para la negociación, sino que es un negociador muy acotado, entonces obviamente la otra parte se empieza a desconfiar de la negociación. Porque digo, ¿para qué voy a negociar con alguien? Digamos que no me queda claro si efectivamente tiene todo el mandato. Entonces, el tema es, hasta que el presidente vuelva a la Argentina van pasando los días, por un lado. Segundo, siempre existe la posibilidad de volver a conversar y arreglar las cosas. Digo, la ley, digamos, técnicamente está caída, pero obviamente siempre existe la posibilidad de volver a remar, porque todo esto, digamos, lo que delata es que no hubo un acuerdo político global que asegure que iban a diputados y después a senadores con todo el paquete acordado. Me parece que en ese punto hubo mucha improvisación. Yo, digo, cuando terminó la votación en general, imaginé que en esos tres o cuatro días entre una sesión y la otra iba a haber como una inteligencia de dejar todo cerrado, digamos, prolijamente. Bueno, evidentemente no pasó. Como en los ochentas que Jaroslack y Manzano cocinaban todo. Pero es lógico, creo que así es, digamos, esos son los acuerdos políticos. Cuando uno va al recinto, no va al recinto a apostar, va al recinto seguro y si no, no va al recinto. Hay otro tema que la verdad que también, bueno, surgió estos días, que era previsible, por supuesto, que era, bueno, ahora lo que de alguna forma se venía anticipando y que otra cataja penal es el canciller Mondino, por algunos ditos después salen los puntos aclaratorios, pero en definitiva, ahora in situ, el presidente Milley formuló una alineación muy clara desde el punto de vista internacional. Y entonces la pregunta que yo me hago, usted que además es nada más ni nada menos que el presidente de los consultores a nivel internacional, que tiene una, porque además se la pasa viajando, todos tenemos la obligación también de leer los medios internacionales. Los que estaban esperando, a ver, con expectativa, ¿qué va a hacer la Argentina? Una Argentina que de el eje Irán-Venezuela, no sé, Nicaragua, pasa de golpe al eje Washington-Telaví, o Washington-Jerusalem, y que internamente tiene estos problemitas. La verdad que, ¿qué hacen los que realmente tienen que poner la plata para poner cierros acá? ¿Cómo nos venden afuera, Carlos? Bueno, a ver, primero, digo, yo creo que hay una preocupación, digamos, genuina, porque cuando Argentina tuvo algunos alineamientos tan extremos, pagó platos rotos, ¿no? Por esta cuestión, ¿no? Es decir, entiendo, digamos, la posición ideológica del presidente, pero la verdad es que hay que tener cuidado, digamos, con muchas cuestiones. Entonces, digo, me parece que no termina de haber, digamos, como sensatez, ¿no? Respecto de cuestiones tan, tan delicadas, en donde Argentina, además, no es un país, no es Australia, digamos, no es un país, digamos, que tiene que estar todo ordenado como para salir a la cancha, digamos, a hacer lo que quiera. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, luce extraño, ¿no? Bien. Diría que, aun cuando son muy, muy pocos días, ¿sería bueno que esta administración, cuando regrese el presidente, le sugiera, de alguna forma, como se dice en política, baraje de nuevo? Bueno, siempre, a ver, yo creo que me parece que cuanto antes uno se dé cuenta de los errores, si haga los cambios, mejor, ¿no? Pensaba, digamos, en estas horas, cuando se cayó finalmente la sesión, digo, pensaba, digamos, en Escaloni, que cambió medio equipo después del primer partido en el Mundial de Qatar, digamos, no es un demérito, me parece que si hay errores hay que cambiar, ¿no? No le digo, prefiero, digamos, la que corra algún riesgo cambiando, y no la tozudez de quedarse con lo que tiene, pensando que está totalmente correcto, digamos, en su planteo. Bueno, está claro que hubo improvisación, que hubo falta de profesionalismo, que hubo falta de estrategia política para encarar lo del Parlamento, porque el gobierno o se está dando contra el frontón del Congreso o se está dando contra el frontón de la justicia, digo, porque el DNU está parado también porque la mayor parte, digamos, está objetada. Entonces, digo, me parece que son demasiado... Digo, yo entiendo que uno pueda cometer errores, el tema es, ¿aprende de eso o no aprende de eso? Claro, ese es el gran interrogante. Bueno, Carlos, todavía yo sé que está en algún periodo de descanso y le agradezco que me haya atendido en este segundo programa desde nuestro decimonoveno año de Provisiones Radiales Independientes, y no dude que lo vamos a seguir molestando a lo largo del año, como lo hemos hecho y usted nos ha acompañado tan diferentemente. Con mucho gusto, como siempre, María. Bueno, un gran abrazo, gracias. Bueno, ahí estaba el doctor Carlos Fara, analista político y además presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Gracias. Gracias. Gracias.